Grupo La Silvia de los Sánchez Voy a tratarla para que esto se repita Ay, 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 contigo por el mundo entero Contigo por lo que me muero Me quieres ojo, yo te quiero Correrte o me desespero Me voy a sentir de una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos no pintas De mis colores no pintas Ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi amigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita Qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita Como olvidar como fue Como olvidar como fue Cuando te vi por primera vez Me sentí muy poco pa' usted Recuerda que dije me cojé Eres nadie lo que va a sentir La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes muy bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita Yo no grito mis ojos Y yo no sé si no estás No me preguntes por qué Yo los traigo rojos Que rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que ya no puedo más Y ahora que escuchas ese chicho Quiere decirte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita Ay, 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 ay Contigo por el mundo entero Contigo por lo que me muero Donde quieres yo voy yo te quiero Por verte yo me desespero Me hacen de una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí Y la vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi amigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita Que bonita Que bonita Y vola Y vola Y vola Y vola Y vola Y vola Gracias.